¡Ay sí, sí, claro que sí! ¿No te dejaría, Lucía? ¿No te dejaría? No, no te dejaría. ¡Ay, déjame, déjame! ¡Pórrele! ¡No voy a pegar la bolsa! ¡Sí, sí! ¡No voy a pegar la bolsa! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No voy a pegar la bolsa! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Hola! ¡No voy a pegar la bolsa! ¡No voy a pegar la bolsa! ¡Ah, sí! ¡Te amo! ¡Obvio! ¿Quién quería dar Lucía? ¡No, pero en serio! ¿Quién quería dar Lucía? ¡Cuidado con la quinta del avión! ¡Ah, es mi luz! ¡Es mi luz! ¡Hay flaga de chinches Lucía! ¡Aaah! ¡Ay, Lesslie! ¡Ay, Lesslie! ¡Ay, Lesslie! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay, Lesslie!